Hoy tengo el placer de presentarles un velero único en su estilo. Se trata de un diseño hecho por un ingeniero naval, quien es su constructor y actual dueño. Les presento el velero Coquillach. Esta embarcación tiene una historia muy particular, porque en principio fue diseñado y construido como un trimarán, pero al pasar del tiempo, por motivos de espacio y comodidad, ha sido rediseñado para que se convierta en un monocasco como lo vemos hoy día. Esta embarcación tiene unas líneas impresionantes, muy poco usuales en un velero, con tres palas y una quilla retráctil. Puede posarse en seco en cualquier playa muy cómodamente. Tiene una popa retráctil también, muy regatera, que nos abre espacio a una bañera inmensa. Esta bañera es extremadamente cómoda para el tamaño de esta embarcación, y está diseñada especialmente para darle toda la protección, seguridad y movilidad a la tripulación durante cualquier travesía. Moviéndonos a cubierta, podemos darnos cuenta del estilo regatero que tiene esta embarcación. Es una cubierta totalmente plana, sobre la cual nos podemos desplazar de un lado a otro muy rápidamente, de una manera muy sencilla. Viene equipado con winches eléctricos para subir y bajar el ancla, desde cubierta, muy cómodamente y sin esfuerzos. Todo el suelo de la cubierta está pintado y preparado con un material anti-resbalante, el cual está en perfecto estado. También tiene un diseño muy particular en el mástil, porque hace posible que podamos desplegar el mástil completamente para pasar debajo de puentes y circular por canales, si fuese necesario. También viene equipado con una quilla retráctil de 2.6 metros, que a su vez se puede retraer a solo 60 centímetros. Pero esta quilla de gran tamaño también es muy fácil de desplegar con la ayuda de su winch eléctrico totalmente operable desde cubierta. Esta característica especial en su quilla nos muestra lo rápido que puede llegar a ser este velero y el amplio ángulo en su capacidad de ceñida en contraviento. Como podemos apreciar por la configuración de los equipos y componentes en este velero, la navegación es muy segura y sencilla, pero muy cómoda y rápida. De nuevo en la bañera nos sentimos en regata, al mando de este timón de pala que está increíble. Y es que el timón de pala te da un espacio muy amplio en la bañera, pero también te da una comodidad y precisión en la maniobrabilidad incomparable. Tenemos un winche especial dedicado al ancla de popa y unos cojines en el respaldar que son extremadamente cómodos para la navegación. De verdad que esta bañera tiene una sensación regatera de competición. Equipada solo con los equipos básicos, brújula y sonda. Casi todas las arcias son 100% ajustables hechas de Dainima. Un material muy ligero, pero mucho más resistente que el acero. Acompáñenme al interior del coquillage. Entramos en una dimensión paralela, donde esta embarcación nos ofrece un interior muy bien diseñado y muy bien distribuido. El interior es muy moderno, pero acogedor. Salta a la vista el panel de control con radio VHF con botón de distrés. Conexiones de carga USB y todos los monitores para controlar el funcionamiento de este velero. Ya en el área de la cocina nos encontramos con un tope muy sencillo y funcional. Con sistema de péndulo para estabilizarse automáticamente cuando estemos navegando. Entre las escaleras y la salida de cubierta nos encontramos con el panel principal del motor. Donde podemos monitorear presión y temperatura de aceite, así como también las revoluciones del motor. Me parece muy práctico el diseño de todos los gabinetes y espacios de almacenamiento en esta embarcación. Algo muy especial en esta embarcación es la iluminación que tenemos en todo el interior. Porque estamos rodeados de portillos que le dan una entrada de luz natural inigualable. Pero también nos dan una visibilidad incomparable. Como pueden apreciar, esta embarcación es muy sencilla, pero no le falta absolutamente nada. Incluso viene equipado con un refrigerador de a bordo que funciona perfectamente. Y es muy económico en su consumo de electricidad. Ya moviéndonos un poco más al interior, nos encontramos en un espacio que nos inspira al descanso y la relajación. Es una zona muy cómoda tanto para el descanso, para el estudio o para el trabajo. Porque tenemos amplios asientos rodeados de escritorios, bibliotecas y una amplia y cómoda mesa plegable perfecta. Para comer, para estudiar, para trabajar. El diseño de la mesa principal es encantador y se puede plegar para disponer de todo el espacio. Este camarote es increíblemente amplio, diseñado para una pareja. Donde la cama en V tiene muchísimo espacio, pero también cuenta con dos gabinetes de almacenamiento, uno a babor y uno a estribor. De verdad que este camarote es uno de los más cómodos y bonitos que he visto. ¿Qué opinan ustedes? Díganme en los comentarios. Este velero sería ideal como un apartamento flotante de fin de semana para una pareja que quiere llevar la aventura al siguiente nivel. Siendo capaz de llevarte muy rápidamente a Mallorca, Menorca, Ibiza, ¿por qué no? Formentera. Fondearte en ese paraíso natural para después volver al final de la semana y reintegrarte en la península a tu vida normal. Entramos al baño, muy cómodo y espacioso, equipado con ducha de agua caliente y agua fría, lavamanos y su respectivo inodoro. Eso sí, con mucha ventilación e iluminación. ¡Suscríbete al canal! Este velero cuenta con sistema de energía solar. Entonces, toda la iluminación de a bordo está especialmente diseñada para un bajo consumo de energía. Bien equipado con un motor Yanmar de 28 caballos que está en muy buen estado. Si estás interesado en la compra de este velero, te voy a dejar el contacto directo del dueño y diseñador de esta embarcación en la descripción del video. Son una pareja muy adorable de franceses, quienes decidieron ponerle el precio de 28 mil euros a sus sueños de navegación.